Derecho a la intimidad de la niñez Todas las personas, incluidas las infancias, tenemos derecho a que se nos respete nuestra intimidad, más aún si estas personas no pueden otorgar su consentimiento en situaciones que los puedan poner en vulnerabilidad. Además, esto, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, el artículo 16 establece que las infancias tienen derecho a la intimidad personal y familiar, asimismo a la protección de sus datos personales. Además, el artículo 16.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que ninguna niña o niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia y su domicilio o su correspondencia. Ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Las infancias también tienen derecho a la intimidad. Las infancias no son una playera o un objeto para estarlas exhibiendo. Las infancias no son objeto de programas asistencialistas o proselitistas. Las infancias son sujetos de derechos.